La hermosa flor de Nochebuena es una de las aportaciones que México ha hecho a la celebración de la Navidad en todo el mundo. Es originaria de Taxco Guerrero. En algunos otros países se le llama Poinsieta, en honor del horticultor Robert Poinsett, quien la dio a conocer al mundo. Si buscas bellas flores de Nochebuena para decorar tu hogar, esta Navidad cumple tus deseos en Comercial Mexicana y Mega. Gracias por ver el video.